a mi me dejan a la mierda tambien tira granada 29, 29, blanco, 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 blanco lo deja en la mierda, da un tiro 35 dos veces mierda loco tira granada 29, 29, blanco, 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 blanco lo deja en la mierda, da un tiro guay, que el diablo 35 dos veces lieutenant 2, 2, 1, 0 Miguel Thiago bol h estou h espich eras diablo No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La copa ganando, no falle La tiene, mire Cambie para ella el loco No la vi Yo quiero un skin de esa mano De una alpinita esa Regalame una, regalame una, Nelson Ah, pero no la he comprado por la olla Ah, pues ya me escuchan bien No, tú lo que te escuchan es forzado No, tu locos, no te gustas Un poco de la pe tests Un회, umas dos Un alpinista es la nadal Se va a parar El L取ester Ademas ¡Suscríbete al canal! 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 No, y el hijo que fue por medio una vez analizó. Se pusieron música, Juan. Nadie puso música, yo estaba cantando cantas líderes de... Yo creo que hay una ilusión, Juan, para creadores de contenido. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuck! 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 Pues sí, pero yo no sé cuando yo me di cuenta. Ayer que yo, anoche, cuando yo entré, yo entré muy confiado y todo, a ver mis series. Yo hasta cerré mi cuenta y todo. Cuando entro, que la voy, que no me saben, que el coño, que después me informo bien. Y después el servidor no... Yo tengo que preguntarle a Oliver a ver, o si yo quizás la vi en otro programa. Es que yo creo que la vi en otro programa, en una aplicación, en otro programa, creo yo. Esa gente son grosálicos ahí, guardián. ¡Fuck! 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 Ya no tengo la de, para, Maricón. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi saludo para Mujer de Wanger la tóxica tiene tío ¡Ella no está viendo! Pues llegue a la tóxica, tía, la tóxica Mi saludo, mi saludo, papi Mi saludo Le ganó a Wanda Oye cuando Freniki y ellas están agotados que Finioni esta para abajo tiene un espejito en los pies para ver que Finioni está viendo ¡Adiós! ¡Mata! ¡Mira la gran puta! ¡Mira la mano! ¡Adiós! ¡¿BRO! ¡What?! Hay otro tíder aquí. Oh my god. Oh my god, hay más, hay más, hay más, hay más, hay más gente, hay más gente. Cuento duro aquí. Tóqueme aquí donde yo estoy. Espera ahora, espera ahora. Esa terosidad de que te saca. No, no, no. No, 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 no. No, no. Fogato Uno Para una fogata Dale Se enciendan las llamas Y los brazos Esperate Ya atiro Dale, dale, llega, dale Te enciendan Ah, mira, ahí está, ahí se quedan, ahí Tira, tira 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 ¡Suscríbete! 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 Hay gente aquí como hay gente La casa y la casa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde está? ¿Dónde tú estás? Se la llevo Buonisima, a mi no me hagas eso Conmigo Conmigo Ahí no me estás Crack Combalto 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 oh my god oh 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 I'm a savage classy fougie ratchet sassy movie nice sassy 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 ¡Gracias! 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 Ah, que está arriba yo todavía no tiene nada. No, 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 no. Si, 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 si. Remátame porque tú tienes ahí adentro y corre a la juguera A ver que tú mataste dentro de la casa, loco, tiene juguera Pero igual, loco Pero igual, no, no te estoy diciendo que coja el escudo, maricón No, cállate, igual, está bien, pero igual Porque yo tumbé tres ahí, ya... Juan, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ven, Juan Juan, ¿qué es lo que estamos haciendo? Juan, a mí, a mí Yo no entiendo, loco Loco, si hay más gente, ¿qué tú quieres ayudar? ¿Cuál es la gente que hay ahí? Los uno solo es Juan, ¿cállate? ¿Qué coja la gente? ¡Ale, cien y tal! Juan, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Pero tú eres malo Ay, ¿qué metas armed? Ay, ¿ass qué? El ¡Suscríbete! 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 ya que el problema va a agitarse lo cerraron esta vuelta ahora no pongas eso loco no pongas eso esto no te hace loco no pongas eso loco no te lo mas no muchacho no muchacho vale esta dañado es un muchacho mas asi tengo una definida me joderia loco esta no loco loco ¡Vamos! No! Ay, Ale. ¡Estoy aquí! ¡Aaah! ¡Nooo! ¡Noooo! Dame, dame, ladrón Espérame, 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 Raúl Dime, ¿por qué yo estoy leyendo y jugando? Lo que pasa es que cuando uno está en PvP no puede estar leyendo los comentarios Que lo que hay, Jens, es asqueroso No, 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 no No, 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 no Te vamos a... Escucha, yo le... No, no... Objetivo del contrato... Objetivo del contrato Bueno? Chaps s contento... I histórico del contrato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? Zapatra, vamos No, no me digas que me reviví en el otro Hay una aquí abajo Sí, 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 me reviví en el otro Conmigo, conmigo, conmigo No me curas, eh ¿Dónde está presa? No, no me curas No me curas No me curas ¡Muerto! ¡Muerto! Ha arrodado durísimo. Tengo 3 botiquines. ¿Vale? Volto de 1, viene a ver. ¿Dónde está? ¡Ah, ahí está el botequino! ¡Dale! ¡Ah! Trae el botiquino ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! 1 ¡Vamos! 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 Unilaterra no ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Déjame ver que se me pegue la masleta Me pegue la muerte Hay gente Estamos frente aquí señor Oh dios mio 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 Gracias por ver el video.